aquí estamos con la familia es familia que ustedes sí pero cómo se apelan son martínez don marea familia martínez y bueno pues aquí nuevamente aquí la van a ofrecer la comida que están los los danzantes de la ventana o el colonel a la ventana así otra vez están todos comiendo mole también chiquitillos muchachos pero con que comen bastante porque danza mucho al futuro barbacha de pozo también y atendiendo aquí ya miren nada más así que es bien rica la comida aquí estamos nuevamente bueno pues aquí la comida bueno sea la almuerza comida almuerzo pues ya es comida así que la familia martínez ortiz y bueno y después unas ricas gorditas y todavía quieren que comamos muy ricas a rato les hacemos otra la prima delia y yo gracias gracias y mis compadres no pueden a casa en la mesa del rincón acá es la zona de donde pueden pistear allá puro refresco aquí la barbacha aquí estamos en la casa de la familia martínez ortiz saludos a todos mis hermanos a mi hermanita querida juanita gracias mija por tu apoyo gracias por el cariño y el amor que me da quiero mucho 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 cuántos años ha vento usted compadre cuatro años ya quien esté en este oficio hizo la cruz y bendito dios ya me dio tiempo este es el último ya no tengo tiempo ya no hay manera de seguir para adelante porque dios así lo quito yo que yo quisiera seguirle pero yo siento me va a dar su bendición al rato voy a regresar al rato voy a regresar bien y voy a seguir para adelante gracias a toda la gente que me apoyó a todas las personas que me juntaron cooperación a que mi tía marifera el huello al ratito voy a mencionar uno por uno porque es una lista de enorme grande que gracias a dios por toda esa decisión que me dio cada una de ustedes que me están viendo que me van a ver muchas muchas gracias se los agradezco con todo mi corazón y aquí voy a estar siempre para ustedes lo que se les ofrezca cuando quieran a la hora que sea nomás háblenme y en lo que yo pueda servirles apoyarles por dios que no les voy a decir que no nunca andré con esto muchas gracias bien parado con dios con diosito me está iluminando me está viendo me está acompañando en todo momento gracias por todas las bendiciones que me das padre gracias tengo una esperanza bien grande tenemos un compromiso grande señor ayúdame por favor te lo pido así es como por ahí también lo vimos en la iglesia como ahorita que es válido este por ahí lo vimos que que no contuvo las lágrimas en la iglesia compadre y pues igual crítico y bueno lo comprendemos porque esa parte de y pues qué bonito qué bonito mira aquí está dándole de comer a toda la gente que hizo posible darle de comer a tanta gente mi compadre se a comer todo eso como es para el saludo saludos a todos a mis hijas a mis amores hasta el cielo todas mis amistades gracias a dios y a la santa cruz que me dio licencia estar otra vez aquí aunque ya ahora viene sola verdad porque en el transcurso de estos meses mi esfuerzo se me fue pero aquí estoy cuidando esté cumpliendo con su tradición de él y mientras dios me dé licencia aquí voy a seguir gracias escuelas y caballos por su apoyo y estar aquí con nosotros y a todos los acompañantes gracias muchas gracias muchas gracias y pues creo que si estuvo bien rica la comida un aplauso un aplauso y pues miren nomás ahora sí que acá hasta acá de este lado comiendo muchas gracias a la gente que también hace posible este que pues todo esto se realice esta bonita fiesta que por ahí mañana va a sacar una listota me voy a meter una media hora grabando pero gracias a todos ustedes se hace todo esto gracias a todos nosotros también bien comidos este ahora sí que mucha fiesta que es el día de hoy el día 3 mucha chévere también hay un saludo para ti hermosura hasta hilton texas en gracia llanas aquí mira aquí con escuelas y caballo te mandamos un fuerte abrazo también para ti sobrina vive cruz por ahí vienes en camino aquí estamos mija esperándote y todos los que vienen en camino bien recibidos y ándale pues saluditos y bueno aquí estamos desde la casa de la familia martínez ortiz y arre porque se casa bueno ahora hacemos a la familia martínez ortiz por la comida el día de hoy bueno aquí están los danzantes los danzantes de la ventana y yo la ventana de guadalcaza vamos a poner por aquí muchos niños muchas damas dejando tradiciones y aquí así que vamos esto es lo bonito mire la tradición es que no mueran los arcos ahí vienen esto es lo bonito mire la tradición es que no mueran los arcos ahí vienen los niños los jovencitos de las tradiciones heredándose generación tras generación y ya vamos llegando a donde va a ser la entrega de las ofrendas a la santa cruz nuevamente aleación de la familia martínez ortiz por los alimentos nos podemos ir en paz la celebración ha terminado gracias y y y y y y y y y Es entregarse, olvidar, no sé decir, buscando lo que a otros pueda ser feliz, buscando lo que a otros pueda ser feliz. Para más, para dar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Si amas todo a ti mismo, que te entregas a los demás, verás que...